Hoy por hoy no está pensado, se pensó en algún momento y bueno, un poco quedó descartado y hoy por hoy lo que hay es lo que tenemos que es una sala, digamos, de primeros auxilios, muy primeros auxilios porque no tenemos equipamiento, donde hay 12 colegas que trabajan muy bien donde se hacen castraciones de animales y se hace toda la parte de lo que es ¿cómo es? zoonosis, lo que es brucelosis, leptospirosis, estamos con el tema del síndrome urémico, vacunaciones antirrábicas, pero bueno, el hospital de alta complejidad como se pretendía, hoy por hoy no está previsto. ¿Las razones se conocen o directamente usted tiene esa información de que no está previsto? No, tengo entendido que no es prioridad, digamos, hacer un hospital para animales lo que no digo que no sea útil, seguramente es útil y es necesario y muchas veces nos encontramos con situaciones donde ojalá tuviésemos un hospital veterinario, pero bueno, vengo diciendo que tal vez las prioridades son otras en este momento, lo que no quitan en un momento futuro haya un hospital veterinario y bienvenido sea. Por el momento no se va a hacer esta obra que se anunció en la gestión anterior. Exactamente, por la obra a mí no se me dijo nada, no se habló. Hasta que fue mi dirección, dentro de lo que es veterinario y zoonosis, la intención nuestra era armar un centro de atención, esto yo se lo presenté al secretario de salud en el año 2014, en el cual necesitábamos un lugar en donde podríamos, los veterinarios oficiales, tener un lugar en donde poder atender ciertos casos muy puntuales y hacer lo que se llama el primer nivel de atención, o sea, una consulta básica y demás. Ha sido público y notorio que a partir del 2015 alguna gente privada tomó eso y políticos también como parte de su campaña y prometieron en su momento un hospital público que incluso dijeron en su momento que hasta lo iban a hacer más allá de ganar o no las elecciones. Eso obviamente no se concretó, ganó la actual intendencia, yo me alejé del cargo y todo quedó ahí. De alguna forma eso no significa que nosotros como veterinarios, en mi caso ya como veterinario particular y privado, no tengamos una posición tomada con respecto a lo que tiene que ser la salud pública veterinaria y lo que yo pienso que el Estado en general tiene que tener un cierto grado de atención veterinaria, no solamente de castraciones, no solamente de vacunación antirrábica y no solamente pensar en la demanda del público, sino tratar de darle el servicio que está demandando. No podemos descuidar a nuestros animales porque nos descuidamos de alguna manera a nosotros mismos, aparte del problema ético que se plantea, dejar que los animales sufran.